El juez de línea dice que el balón es para el Oviedo, salva a Rivas, recupera a Rashid, otra vez el balón para Rashid, el centro para Yacin, un ahí fuera de juego, golpeo, Orlando, acaba de salvar Orlando, Quintana el segundo del Sporting, todavía hay peligro, 3 de añadido, centro, nos vamos a ir al 48, es que el lateral derecho habilita y el central sale tarde. Tiempo de prolongación, el golpeo de Denis, intentaba llegar David, lo hace finalmente Álvaro Cuello, deja salir el colegiado, decía que había habido ahí una falta, corta, salva a Rivas, el balón de Álvaro Cuello, Señé, se hace un lío, Señé, perdió el balón, en última instancia, ojo a ese cuero dentro del área, lo que le hacen ahí a David, el remate, al segundo palo, el balón se pasea por delante de la portería de Orlando, tiene que salir ahí Pardo, el movimiento, el disparo de Mello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!